Ese recuerdo y esa memoria les tiene que servir a esta pareja para que encaminen ese proyecto que hoy han iniciado con un proyecto importantísimo en su vida. Yo soy mi hija de primera mesa, te quiero a ti. Haz de que ordine y diez días como esposo y entrego a ti. Y prometo darte bien en las alegrías, en las penas, en la salud y en la enfermedad. Todos los días de mi vida. Amén. Están decididos a amarse y respetarse mutuamente durante toda la vida. Y estamos decididos. Sí, estamos decididos. Por eso, abandondrá el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Salty y Asmen. Créame de corazón, lo felicito. Y Pota, gracias por decirme que soy su segundo padre. La quiero, te estivo y al Jesús Benedicto, que en el cielo se sienta muy feliz. Estamos aquí reunidos esta noche porque de verdad estamos celebrando algo muy especial. Tuvimos mucha oración, diciéndole al Señor que tuviéramos este gran evento esta noche. Comparto con ella esa amistad. No tengo palabras. Estoy feliz por ella. Buenos días a mi hermana. Ha llegado este momento especial de hacer ese brindis por los nuevos esposos que hoy han unido sus vidas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!